La vino a buscar, y es buena esta, a ver, ah que buen pase, Alonso Hernández, gol, lo hizo el jugador de Juárez. Y pase, no iba ni para, Hernández solo, le da tiempo dentro del área de pisarla, la pisa mal de hecho, le da tiempo de volvérsela a acomodar, ver dónde estaba el portero, tomarse una limonada y disparar.